cómo están muy buenas tardes gf norona oficial en youtube y fernández norona saben cómo es un desastre pero bueno estoy comiendo frutita un poquito aguantan me el corte porque para variar no me dio tiempo de comer fíjense que muy buen recorrido estuvimos en mesa yo pensé que iba a estar al medio así así la asamblea porque llegué a tiempo y la gente sabe que llega uno tarde yo trato de llegar a tiempo y yo también me pasa como ayer que llegó tarde llegué a tiempo estaba un puñadito y luego se puso muy bien la reunión un tipo llegó yo no sé si a provocar o simplemente no sé la verdad pero empezó ahí ya no no queremos discursos que no pues si no estoy planteando discurso estoy convocando a la lucha pero llegó a dar guerra ahí lo paré quieres participar con mucho gusto espérate al final la gente no vino a oírte a ti hortensia volverá muchas gracias es de máquina perfecto sí con cual debe ser de momento ya después me voy a comer con ellos muchas gracias hortensia muchísimas gracias aprovecho mi autor presidente no pues no voy a comer estoy vengameno me perdono olvido cárcel a los hipócritas vendepatras nuestro próximo presidente fíjense que estoy muy contento porque bien la reunión en mesa muy bien la verdad son bastiones del movimiento y pueden decir misa que la asistencia bien porque no llevamos a nadie con dinero con pasar lista nada 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 muy bien bien las participaciones bien el nivel de politización de la gente he decidido que a partir de mañana porque hoy lo hice así así a partir de mañana en todas las asambleas le voy a preguntar a la gente si está de acuerdo en que se desaparezca el horario verano y fue apabullante me salch en malhuacán y tezcoco apabullante ni una persona ni una votó por mantener el horario de verano nos es muy molesto muy lesivo a la salud no somos máquinas así es que va a ir aumentando la presión mis compañeros de morena si hubieran ido al cielo aprobado aprobando esto en jueves pues ya nos iremos al cielo más adelante este este políticamente hablando porque es una decisión que tenemos que tomar y lo vamos a hacer un favor del pueblo estoy en el café parroquia de tezcoco aquí en el mero centro o primero bien mesa no llegamos a chimalhuacán los compañeros que se organizan ahí para la lucha de la los cobros de la electricidad tuvimos además en una escuela creada por el mismo pueblo de chimalhuacán universidad indígena crux llama y muy bien la reunión la gente súper cálida no muy contento muy contento y compraron caldos de pollo ahí para que comiera pero ya no me daba tiempo porque apenas llegamos aquí a las cuatro de la tarde en punto y yo no quería llegar tarde no sólo por el tema de la puntualidad sino porque ya me había avisado rosendo marín que estaban desde la semana que pidieron el jardín que no tendrían por qué pedirlo porque es público y tú puedes ahí ahí yo he venido varias veces a hacer asambleas cualquier cantidad de veces y la alcaldesa lo negó que es una canallada porque es un espacio público compañeros decentes que lo pidieron porque nomás les hubieran avisado ya ni siquiera había que pedirlo desde el pueblo dantes al azar resulta que para algunos dar su opinión sobre los prudios de la reforma demuestra que es me echa corta enojón caray noroña 2024 al contrario si me estoy burlando me estoy burlando de las maromas que andan dando ahora este de que no que fuera los pluris ahora todos van a ser pluris y yo les digo a ver ahora qué maroma van a ser es que son de representación proporcional lo mismo plurinominal o de representación proporcional es lo mismo y entonces me dijo procediendo que negó el jardín que porque es paso con tonterías tonterías fíjense lo que son las cosas negó el jardín porque es paso y caterina rojas muchas gracias por tu cooperación que porque es paso que no sé qué y puso ahí en el kiosco la campaña de vacunación del refuerzo contra el cobi entonces estaba el ejército ahí con sus este plan de n3 aplicando la vacuna cobi anticovi para evitar que nosotros usáramos ese espacio son de morena son compañeros casi que aquí es yginio martínez y yo venía con la mejor voluntad de no darle ningún llegue yginio porque dije ya finalmente son compañeros vamos en la misma línea estamos en el mismo movimiento pues no quiso su medicina igual que los de los derechosos pues el adi que le voy a hacer si están de culebras saboteando el evento y le salió el tiro por la culata porque nos vinimos al asta y ahí llegó la gente se acercó estuvo muy bien muy emotivo muy participativo muy muy bien la verdad estoy muy contento fíjense ahorita que acabe la licuadora aprovecho para comerme una papallita alejandro un compañero del movimiento unificadores taxistas era un jovencito que se encuerdó en una protesta aquí estuvo su sigue saludos diputados del frío y linoís es un gusto verlo en vivo ustedes nuestra voz contra los traidores a la patria muchas gracias muchas gracias muchas gracias a raúl ramírez rao saludos mi próximo presidente noroña y arcadio barrón como siempre político patriota la magistral tribuno defensor del pueblo si casi que conseca así que las dos ingenio si lleva muchos años controlando tezcoco 10 muy buen operador político y es un cabrón bien hecho entonces como tenemos diferencias de hace muchos años en algún momento coincidimos coincidimos yo dije si aquí algo el audífono se cayó este en algún momento coincidimos viene aquí platicamos porque él venía del pmt tuvimos coincidencia de visión y al final pues él tomó otro rumbo se hizo cacique se ha hecho muy rico y este bueno así está la vida edgar guzmán gómez dice el traidor cepeda que proporción pura pues no yo creo fíjense el traidor cepeda creo que creo que tiene razón porque más hacia allá va la propuesta del compañero presidente a ver entremos a eso antes de platicar el tema que nos convoca compañero presidente plantea cambiar el INE que es un asco que lo elija la gente estoy de acuerdo plantea formas de filtro jaciel isidro ya velanda respaldo diputado noroña próximo presidente muchas gracias gracias por tu cooperación y entonces el congreso el ejecutivo no sé si el judicial también podría enviar enviaría propuestas y al final el pueblo votaría por cuál de esas propuestas yo creo que es una buena manera de resolver que no sean propuestas de los partidos que no sean parcialidades sino sean propuestas de perfiles y que esas propuestas sean las que el pueblo vote cuáles de todas esas cuáles decide que vayan de consejeros al instituto nacional electoral y de consultas el INEC y al tribunal electoral me parece muy bien luego al desaparecer los 300 de mayoría que como yo les decía es mayoría relativa tú puedes ganar siendo una minoría mayor si se fragmenta mucho el voto puedes ganar hasta con el 20% de los votos o hasta menos y por lo tanto esa mayoría es relativa y es un sin sentido que alguien se quede con todo cuando no es la mayoría por eso la representación proporcional pues un poco equilibrada aunque sigue desequilibrada y el compañero presidente hace una propuesta muy buena todos serán pluris como ya les dije a ver qué maromas van a dar todos serán pluris los 300 pero sigue habiendo una pequeña distorsión porque como son listas estatales tú puedes tener el 3% de la votación nacional por ejemplo pero tener dispersa tu votación en todo el país y no darte ninguna lista estatal ni para un diputado entonces teniendo el 3% de los votos te quedas sin representación y eso no es justo yo insisto como Cepeda mira qué curioso que vaya coincidencia en la representación proporcional al PAN le conviene claro si el PAN tiene el 30% de los votos le toca el 30% de los diputados y si tiene al PRI le conviene el PRI no gana distritos de mayoría últimamente casi pero sigue teniendo un 10% de la votación pues lo toca el 10% de los diputados 30% le tocaría de 300% el PT tiene el 3% de la votación pues le toca 9 diputados ni uno más el verde el verde tiene el 8% pues le tocan 24 diputados yo no estoy de acuerdo gracias que si un partido ya me traje un para que se enojen un perrito pero esta no es de Lima y aquí me la voy a tomar en un vasito yo no estoy de acuerdo que si tienes el 1% no tengas nada pues si tienes el 1% tienes 3 diputados yo les ponía en el recorrido doy el ejemplo si tienes hasta 100 pesos que se reparten entre todos los que participan y de esos 100 pesos el pueblo dice tú tienes 70 ah bueno pues tienes 70% los diputados tienes 70 60 pesos tú tienes 20 pues 20 tú tienes 5 pues 5 tú tienes 1 ah tú no vales hasta un lado no si yo valgo 1 1% pues son 3 diputados porque no voy a valer porque me van a robar esos 3 diputados y se los van a dar a quien sabe quién eso es representación proporcional pura y eso se resuelve con una lista nacional o con las listas estatales pero pensando en una bolsa nacional que equilibre el hecho de que puedas no tener y entonces quizás el número tendría que ser movible para ajustar a que al final tuvieras tantos diputados como porcentaje de votos tuviste y aumentaran más o menos 30 diputados dependiendo del ajuste que se requiriera para este tener representación proporcional pura eso se puede arreglar en la iniciativa que se mandó yo no le veo problema así es que a mí me parece muy bien en términos generales la propuesta por eso ya dije voy a votar en favor por están enchilados porque pensaban que me iban a entrampar y que yo iba a votar en contra y me iban a decir traidor y necedades y ya se chingaron porque resulta que yo estoy de acuerdo porque los sorprendidos fueron otros los que esperaban que desaparecieran los pluris y lo que desaparece son los de mayoría dada la explicación qué maroma van a hacer no lo sé quedé con un compañero llegó un compañero Juan Pablo Kundera que yo creo que el apellido suyo debe ser otro yo creo que es un poeta del pueblo que se puso el apellido de Melán Kundera yo supongo dicen presidente que ahora pluris para que se les quite sin acento porque si no sería se les quite Noroña gobernador de San Luis Potosí yo ni nací en San Luis ni vivo en San Luis me reí fuerte cuando vi la conferencia del PAN me dije tómenle la palabra en caliente antes de que se arrepienta Edgar Guzmán es que está bien hombre representación proporcional pura que cada quien tenga el porcentaje Morena le va a ir muy bien esa es la fuerza mayoritaria si tiene el 60% de los votos va a tener el 60% de los diputados pero si tiene el 40% solo tendrá el 40% pues sí eso me está diciendo mucho la gente es no Piperes Barreto estamos un candidato con huevos y yo pienso con ese usted es el mero gallo para mí está la gente valorando mucho mi carácter lo que algunos comentan aquí como un defecto la gente lo está viendo como una virtud la gente no acepta los pluris por los de antes no Ian Fuentes no acepta los pluris por desinformación porque la derecha hizo la campaña de despolitización porque siempre ha habido pluris comprometidos y pluris culebras como hay diputados de mayoría a ver los que votaron el aumento al IVA de 15 a 16 fueron de mayoría por favor los que votaron el FOBAPROA fueron de mayoría del PRI y el PAN los culebras son el PRI y el PAN no son los pluris que ojalá tuvieran la claridad con la con el voto de la reforma constitucional en materia eléctrica fueron los plurios que votaron en contra no PRI PAN PRD movimientos ciudadanos sin importar si eran unis o pluris pero si les comió el seso el radio de la televisión les comió el seso y 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 dijo que no les digamos traidores nos prohíbe que les digamos traidores dice que nos sancionará si les decimos traidores al pueblo pues son traidores al pueblo déjense venir son traidores al pueblo y yo no estoy haciendo ningún discurso de odio lo único que digo es no se vote por esa persona no se vote por su partido porque son traidores al pueblo no son los pluris por favor bueno no son los pluris que el compañero presidente a ver explíquenme eso compañero presidente propone 300 pluris a ver si los pluris son el problema porque el compañero presidente los que dan maromas den una nueva maroma y díganme porque el compañero presidente propone una cámara de puros pluris explíquenme eso ilustrenme ya que son tan claros entonces hay que eliminar la pluralidad la pluralidad traidora no hay que respetar el pensamiento plural y hay que no votar por quien te va a traicionar o sea o sea yo digo se necesita ser torpe para votar por el PRI por el PAN por el PRD por el PAN son racistas clasistas bueno hay gente racista clasista votará por el PAN pero gente pobre que vote por el acción nacional por favor es el colmo de la despolitización se ponen rabioso contra un pluri pero no no les mueve ni pero votan por un uno de mayoría que va a apuñalarnos que le sube el IVA de 15 a 16 que vota el FOA PROA que remate el patrimonio nacional por favor no es erradicar la pluralidad así el Isidro ya de diputados pero no son la voz de la minoría así es dices la pluralidad es traidora al pueblo pues es traidora al pueblo esa pluralidad yo no tengo problema en que haya oposición yo no tengo problema en que haya oposición durísima crítica sólida pero que traicionen al pueblo pues eso no es oposición otra vez lo conté aquí en Texcoco a Ian y a todos los que parecen no entenderse los cuento Miramont apoyó a Maximiliano frente al presidente Benito Juárez García pensaba diferente era la oposición era la pluralidad eran los conservadores decían que no nos sabíamos gobernar y apoyó al ejército francés perdón pero eso se llama traición a la patria y murió fusilado en el cerro de las campanas porque esa era la sanción en el siglo 19 para un traidor a la patria y tan él supo que era responsable que dijo está bien que me fusilen pero quítenme el oprobio de traidor a la patria pero era un traidor a la patria ¿a qué le vamos a hacer? un patriota conservador que acabó traicionando a la patria en su confusión mental soy yo Noroña es uno de los candidatos que llevará a la continuación de AMLO construir sobre los cimientos de la 4T así es entonces yo no estoy planteando desaparezcamos a la oposición ahorita un compañero se me olvidó responder propone juicio político pues claro que no la sanción es el voto ¿qué dice la derecha? que no voten por nosotros porque somos un peligro para México que no votemos por nosotros porque somos socialistas y nos comemos a los niños y nos vamos a quitar y no sé qué tonterías pues yo digo son traidores a la patria y lo acredito porque votaron en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica estoy planteando la desaparición no, estoy planteando que el pueblo se politice y que no vote por sus asesinos asesinos a ver, ¿quién desapareció a los normalistas de Ayotzinapa? o sea PRI con la complicidad del PAN decían que el PRD mienten pero inclusive si fuera cierto pues el PRD se fue aliado con el PRI y el PAN bueno, tú vas a votar por tus asesinos, por tus represores por los vendepatias, por los que entregaron el petróleo, por los que entregaron la energía eléctrica bueno, pues hazlo hazlo pero no digas que nosotros somos intolerantes por llamar a votar solo por quien tiene compromiso con el pueblo, pues es lo sensato es como cuando alguien vive con una persona golpeadora tú le dices mi amigo, mi amiga sepárate bueno, tiene lastimada la subestima digo yo de burlón y ahí sigue qué terrible qué tragedia pero eso no quiere decir que porque tú le dices que se separe lo que quieres es que viva sola y que sufra no, al contrario lo que dices es oye, ser consecuente esa persona te hace daño esa persona no te quiere aunque diga que te quiere, no te quiere aunque te diga que te lo perdones porque fue un exabrupto miente te hace daño esa persona debes de tomar distancia porque le dices eso estás incitando a la violencia, estás descalificando no, le estás dando un consejo razonable el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano te hacen daño aléjate de ellos eso es lo que estamos diciendo no estamos diciendo ninguna otra cosa bueno, el INE tiene que salir a defenderlos no son traidores al pueblo pues no necesita que el INE los defienda si dicen que le hicieron tanto bien a la gente pues que le den la cara porque nos prohíben la libertad de expresión que ellos tanto defienden la oposición está mal entendida, se oponen a todo son miserables, Ian son miserables, gracias por tus cooperaciones pueden oponerse a todo pero con razones en el caso de la reforma constitucional en materia eléctrica lo hicieron por miserables y tienen que asumir Miki, muchas gracias por tu cooperación tienen que asumir su mezquindad otro cabecito si me regalas tienen que asumir su error y tienen que pagar el costo es un golpeador me separo de ti y si tú no quieres volver a vivir eso pues aprendes y dejas de ser golpeador pero si sigues igual pues seguirás con problemas hasta que te quedes solo, solo, solo y todo el mundo entienda que tú hay que sacarte la vuelta porque eres mala persona punto se acercó un poeta ya dije Juan Pablo Cundera y me dijo este poema se llama Por mi pueblo léelo por favor ¿dónde ahí? no, 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 léelo tú cabrón, vamos a abrir el micrófono no, pero yo quiero que lo leas tú no, 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 tú lo hiciste léelo tú, cabrón de veras, vamos a abrir el micrófono bueno, léemelo aquí no, cabrón, no, 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 léelo tú y ya me fui a ver qué había en el kiosco ya vi que estaban vacunando contra el COVID y regresé y este, Javier Coronel qué proyecto haría qué proyecto haría como presidente y este, ya hemos platicado la Asamblea Nacional Constituyente, por ejemplo entonces, le dieron la palabra lo leyó, me pareció es de lo que estamos hablando y le pedí autorización él quería que yo lo leyera pero yo le pedí autorización frente a todo el mundo es que bonito te pido autorización para compartirlo en mi videocharla por mi pueblo cosas raras están sucediendo en mi México lindo y querido me prohíben decir corrupto chayotero vendepatrias delincuentes de cuello blanco traidores a la patria pobre de mí mi léxico es limitado y me esconden esas palabras tan descriptivas tan claras pero a mis ojos no los engañan a leguas se distinguen millones de mesas de mis hermanos mexicanos sin pan y ellos amenazando al panadero que sólo ellos tienen el derecho a empacharse con el trigo que mi patria nos regala quiero que hoy mi querido pueblo digno eleve su mirada al futuro que el miedo no invada a los viejos a los jóvenes y a las generaciones del futuro y les digamos traidores a los traidores corruptos a los corruptos mentirosos a los que mienten y que cuando se mueran ellos y los entierren los vomite la tierra en donde no merecen estar que fuerte condena traidores 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 a las tierras que los vio nacer que fuerte primavera de Texcoco 30 de abril de 2022 que fuerte que fuerte por mi pueblo Juan Manuel Juan Pablo Cundera que fuerte ¿no? cambiar la palabra oposición por opción no dan jejeje entonces yo no quise leerlo porque dije no pues es tuyo pero ya que él lo leyó dije ahora sí autorízame y se los comparto me parece demoledor que le va a decir el INE a Juan Pablo Cundera que no tiene derecho a escribir su poesía que no tiene derecho a sentir como siente que no tiene derecho a reclamar que no tiene derecho a pensar que no tiene derecho a exigirles congruencia a los que viven del pueblo y traicionan al pueblo que no tiene derecho a exigir a los representantes de la nación que sean representantes de la nación me dice que debo leerlo en tribuna yo creo que sí yo creo que lo voy a guardar y se los voy a leer porque esto además aquí aquí lo hizo ahí está el video yo no lo estoy inventando para que vean lo que el pueblo está pensando y yo estoy muy contento porque la gente está entusiasmada con la idea de que yo sea el relevo del compañero presidente López Obrador ayer un hombre me preguntó en yo creo que fue en Valle de Chalco sí, leerlo en tribuna es buena idea Tony Stark León hola diputado algunos canales de noticias como Wichan Noticias que apoyan al movimiento de la 4T están empezando a decir que es usted traidor al movimiento si no apoya al presidente con el tema eliminar los pluris pero si no pero si ya dije que voy a votar a favor de la reforma constitucional en materia electoral y la reforma no solo no elimina los pluris sino que los 300 son pluris entonces están mintiendo lean la página 16 de la exposición de motivos de la iniciativa es cierto que ahí dice elimina los pluris pero lo que dice está mal porque elimina los 300 de mayoría díganme en la iniciativa dónde están los 300 de mayoría díganme dónde están no están desaparecen los 300 de mayoría y díganme cómo se llama a elegir 300 en 32 listas 31 de los estados y la capital del país pluris se llaman pluris van a estar los nombres de los 40 candidatos de morena que no caben en la boleta ahí donde está el logo de morena van a estar atrás como están hoy en las boletas los pluris igualito entonces están intrigando Moisés Rosas qué pasará después de la oposición vota en contra pues que haremos alguna reforma ley secundaria entonces están desesperados los que se dicen mis compañeros porque en la cópula del movimiento ellos ya decidieron que el candidato fíjense qué maromas hace es Claudia Claudia es quien el compañero presidente quiere que sea la candidata todas las señales su corazón está con ella que no sé qué y hace dos eventos seguidos con los diputados diputadas y luego en la mañanera compañero presidente diciendo Adán Augusto es un chingón y maromas otra vez es Adán Augusto al más puro estilo del PRI no el compañero presidente los que están de porristas adivinándole el pensamiento cuando era dicho claramente que el pueblo va a decidir él puede decir nombres omitir otros tratar de incidir pero él es un voto es un chingón es nuestro líder pero no somos el PRI y yo estoy haciendo lo que él me enseñó que es el pueblo a donde hay que ir y que es el pueblo el que decide y además él tiene razón con su ejemplo lo ha demostrado la cópula no lo quería en 2006 y le hicieron fraude la cópula la cúpula de intereses miserables de los que se creían dueños del país le volvió a cerrar el camino en 2012 le volvió a hacer fraude y esa misma cúpula en 2018 quiso volver y volvieron a hacerle fraude solo tomate un café contigo a tomate tomate no es tomate solo tomate un café conmigo muchas gracias por la por la cooperacha ya estoy yo como los que no leen los acentos tomate un café conmigo no tomate ya está es que habla estaba hablando en argentino tomate tomate un mate conmigo entonces están haciendo maromas ya no saben cómo adivinarle el pensamiento al compañero presidente y están desesperados Javier Jara ahora arrancaron ataques contra usted por ese tema de los pluris y están mintiendo díganles que lean la página 16 de la iniciativa todos van a ser pluris están mintiendo están diciendo intrigas como la derecha pero además ya anuncié que voy a votar a favor de la reforma constitucional de qué están hablando cuál traición no tengo diferencia voy a votar en favor de la reforma constitucional en materia electoral de qué están hablando son unos mentirosos miserables como la derecha es más verán mi voto lo estoy anunciando pero lo verán y qué maroma van a hacer cuando eso suceda no es que lo doblamos la presión si desde ayer desde antier dije ya la revisé y estoy de acuerdo porque desaparecen los 300 de mayoría no desaparecen los pluris los pluris aumentan de 200 a 300 y cambia la lista en vez de 5 regiones son 32 listas estatales se que me hablan simplemente compañeros ahí está en mi página de facebook la iniciativa leanla les da flojera leerla toda váyanse a la página 16 y no se queden hasta donde dice desaparecen los pluris bueno Claudia no la leyó y por eso se puede de boca diciendo que desaparecen los pluris y cuando le dije no es así compañera no has leído la iniciativa ya no me respondió porque yo tengo razón ahora resulta que si ellos dicen que el sol sale de noche y todos estamos viendo que sale de día y porque yo digo que el sol sale de día soy traidor no bueno a ver explíquenme eso pero además estoy diciendo que voy a votar en favor ahora cuál es el problema cuando dije que que no se quitar el fuero al presidente dijeron que era traidor eso dijeron cuando dije que bajara el presupuesto 60% del presupuesto de los partidos lo único que pedí fue reparto parejo intrigaron ¿por qué intrigan? porque están desesperados frente al respaldo que el pueblo me está dando porque saben que les voy a ganar la candidatura y entonces están igual que la derecha porque son de derecha son compañeros de derecha mentirosos hipócritas doble moral miserables que mienten como lo hace la derecha porque son de derecha deberían estar en el PRI en el PAN en el PRD en Movimiento Ciudadano traicionando al pueblo quitándose la careta de disque compañeros porque no lo son porque si fueran compañeros tendrían la decencia de decir nos equivocamos nos equivocamos porque la maroma que vamos a hacer de decir que estamos de acuerdo con la propuesta del compañero presidente pero estamos en contra de los pluris pues si están en contra de los pluris porque apoyan la propuesta del compañero presidente que solo plantea 300 pluris explíquenme esa maroma yo digo voto en favor porque es lo que yo pienso no tengo diferencia con el compañero presidente creo que podría ser una lista nacional para que fuera representación proporcional pura pero si no la cambian la votaré en favor Gustavo Tesmol hoy vi el mensaje de nuestro presidente y esperaba que él reconociera su destacada participación en la reforma nacional de reforma eléctrica de modo es humano y también falla exacto exacto yo creo que se equivoca el compañero presidente en esos detalles creo que se le olvida que el pueblo está observando creo que se le olvida que el pueblo se ha politizado y creo que se equivoca y que debe corregir pero ese es un problema no es el mío yo seguiré apoyándolo con toda firmeza y con toda lealtad Antonio González el pueblo le apoya pues claro muchas gracias Antonio por siempre tus cooperaciones claro hombre porque el pueblo está viendo les voy a ganar si el si el pueblo me hace su candidato seré candidato y si no me hace su candidato no seré candidato simple y yo no tengo problema no me va la vida en el asunto ya perdieron ya perdieron ya perdieron se burlaron como decía Gandhi primero te atacan luego primero se burlan se burlaron no puede está perdido jajaja no puede ser ni presidente de casilla no va a ningún lado sueños guajiros jajaja jajaja iluso luego te atacan ahí están desde hace rato atacándome con mentiras luego ya ganaste Gandhi ya les gané ya les gané porque están desesperados porque están actuando incorrectamente y porque yo estoy del lado correcto de la historia y en el lado correcto del movimiento a la izquierda comprometido con el pueblo solo hay una forma de que me detengan solo hay una y esa no está en mi mano evitarla lo único que yo puedo hacer es mantenerme firme no acobardarme no achicarme pueden mandar provocaciones pueden cerrar los espacios pueden boicotear mis reuniones y lo único que harán es hacerme crecer cada día más el pueblo nos está observando a todas y a todos desde el más sencillo humilde decía un compañero y en esa hay que hay que diferenciar entre pobre y humilde cierto pobre y humilde son sinónimos en el sentido de pobreza pero puede ser humilde de humildad de no ser arrogante porque puede ser pobre y no humilde no sencillo no accesible entonces desde el más humilde desde el más pobre de nuestros militantes hasta el más encumbrado nos están observando como decía una canción de un hombre no me acuerdo cómo se llama rubén alejandro torres cooperacha para tu gira por sonora gracias rubén alejandro aunque voy a campeche la próxima semana tres días fulana no me desaires la gente nos está observando así caray qué temperatura quién sabe qué le está pasando al teléfono necesita enfriarse por alguna razón vamos a apagarlo por alguna razón se está calentando mucho el teléfono parece que vamos a hacer el último tramo con este a ver si se puede y que me preste Mónica la este a ver acá YouTube si se puede Inés por ahí